Hola, les doy la bienvenida a Economía Ciudadana, un programa del área de estudios y políticas públicas de Banco Santander en colaboración con Diario Financiero. En este quinto capítulo hablaremos de las pymes, de su importancia para la economía local y también de los desafíos que enfrenta para seguir creciendo. Para esto está con nosotros el subgerente de estudios y políticas públicas de Banco Santander, Felipe Bravo. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Denise, muy bien, gracias. Felipe, ¿por qué son tan importantes para la economía local las pymes? Bueno, en primer lugar porque contribuyen con el 46% de la producción nacional y porque aportan también con el 58% del empleo que se crea. Y eso es más relevante aún en ciertos sectores como agricultura, donde supera el 70% o comercio con un 60% de importancia dentro del sector. Asimismo, más allá de las cifras, estas empresas son importantes porque contribuyen a dar mayor estabilidad en el empleo a lo largo del tiempo. Por un lado porque son las que menos destruyen cuando la actividad económica está deprimida y por otro lado porque en periodos de creación de nuevas empresas, estas son las que más contribuyen con agregar trabajo a la sociedad. Y tomando en cuenta el ambiente de reformas que vive actualmente el país y la reforma tributaria que ya está aprobada, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan este tipo de empresas por estos cambios? Bueno, esta empresa en particular, más allá de representar un aumento en los impuestos o el Final Food, tienen una serie de decisiones y desafíos que tienen que enfrentar en los años que siguen. Por un lado, el 2016, en la segunda parte, van a tener que elegir el sistema tributario y ahí ellas en particular tienen la opción de acogerse a un sistema que es el denominado 14T, que es un sistema de tributación que tiene asociado también una contabilidad simplificada y una serie de otros beneficios. Entonces, una cosa importante que los gestores de estas empresas tienen que hacer es informarse para evaluar si efectivamente pueden o no acceder a este tipo de sistema impositivo. Y tomando en cuenta a la PYME en sí, ¿cuáles son los desafíos que tienen para seguir ampliando su crecimiento? Bueno, desde un punto de vista financiero, hay un desafío en cuanto a la oferta focalizada de productos. Y esto es muy fácil decirlo, pero implementarlo es más o menos complicado, porque las PYME son instituciones muy diversas. Están presentes en toda la geografía nacional y en todos los sectores productivos. Claro. Entonces, las necesidades que ellas tienen son muy distintas. Por otro lado, tenemos una necesidad en cuanto a la educación. Nosotros como Santander llevamos un año, más de un año, en San Lucas PYME, que precisamente intenta cubrirse estas brechas en ese sentido. Ahora bien, creemos que esto no es suficiente y por eso es que se ha lanzado el programa Santander Advance, que es una plataforma más integral que ofrece productos tanto financieros como no financieros, precisamente a estos clientes. Y también actualmente mucho se habla de formar una alianza público-privada para impulsar la economía. ¿Qué papel podrían jugar las PYME en esta alianza? Eventualmente las PYME podrían ser las directas beneficiadas si es que tanto autoridades como bancos se ponen de acuerdo y logran crear productos que vayan a cubrir necesidades que hoy día las PYME tienen, pero que por condiciones de la regulación no pueden ser satisfechas con una oferta concreta. Bueno, nos referimos especialmente a productos en UEFE, a créditos en UEFE o también a créditos en peso a plazos relativamente medianos. Ok, Felipe, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, así damos por finalizado el programa de hoy. Los invito a dejar sus comentarios en las redes sociales con el hashtag Economía Ciudadana y los dejo invitados a encontrarnos en dos semanas más en un nuevo capítulo. Hasta luego.